Música Hoy nos encontramos en Motor Shop BRC ubicado en Zona 4, distribuidor exclusivo de las mejores marcas a nivel mundial. Hoy en especial estaremos hablando de la marca Schaaf ya que hay ingresos de nueva mercadería en guantes, en rodilleras y específicamente hoy hablaremos de los diferentes tipos de cascos Schaaf, especialmente del Schaaf Pro y recuerden que cada temporada trae diseños totalmente diferentes. A continuación te diré las características de algunos de ellos. Algunos de los modelos más sobresalientes son Joker, Bender, X1, Army Bonds, Katrina, Pennywise, Skull. Todos cuentan con certificación europea y colombiana en correas, visor y la coraza del casco interior, hipoalergénico y desmontable. La nueva línea de cascos Schaaf Pro Series son cascos con las mismas características antes mencionadas pero en estilo más agresivo y aerodinámico. Espacio para auriculares, bluetooth, sistema pinlock, lentes oscuros, cierre de doble anillo y alerón transparente. Además también entre la nueva colección tenemos los guantes Schaaf. Estos son guantes con una alta calidad, con un precio al alcance de tu bolsillo y cuentan con certificación europea. Y por último hablaremos de las rodilleras. Estas son articuladas y cuentan con certificación europea. Así que ya lo sabes, si aún no tienes tu casco, ven por el tuyo a cualquiera de las más de 40 mototiendas BRC en todo el país y que mejor que este sea casco Schaaf.